Rafael Beltrán Agámez de 39 años fue hallado con una herida de arma blanca al interior de su vivienda ubicada en el sector Vistahermosa de Valledupar, siendo trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde falleció. Con este crimen en la capital del Cesar, asciende a 78 el número de homicidios. Nos resulta una persona lesionada con arma blanca, la cual tiene una herida a la altura del tórax, lado izquierdo. Esta persona no va directamente al centro asistencial, sino va a la casa, a su residencia, y los habitantes de la casa lo llevan al centro asistencial y fallece aproximadamente como a las 6 de la mañana. La persona nunca manifestó ningún tipo de agresión, ni quien pudo haber sido los móviles de su lesión inicialmente y posterior deceso. Decirte qué sucedió en los hechos, pues no te podría dar información, porque sí, mi hermano era oriundo de aquí de Valledupar, Cesar, pero nosotros nos fuimos a residir a otras partes y pues él no estaba acá, no se encontraba acá. Él tenía solamente por ahí dos meses de estar acá, porque tenía familiares viviendo allí, hasta donde se acercó. Y pues de ahí desconocemos todo lo que pudo haber sucedido, porque nosotros no estábamos. ¿No tenía amenazas? No, no, que nosotros conociéramos no. Mi hermano era un hombre muy alegre, no era un hombre de estar en problemas ni nada de esas cosas, desconocemos eso. ¿A qué se vino de Valledupar a trabajar, que estaba ejerciendo? Sí, él se vino en busca de empleo, o sea, de empleo, como un hombre que en el momento se había separado de su pareja y pues se vino por acá, que sea, a despejar su mente. Y si encontraba oportunidades de trabajo, pues también lo hacía. Y tengo entendido que mi hermano se encontraba laborando acá. ¿Tenía hijos? Sí, claro, mi hermano tenía varios hijos. Él dejó varios hijos en orfandad, entre ellos dejó menores de edad. ¿Qué le gustaba hacer a tu hermano? Pues mi hermano, como te comentaba, mi hermano era un hombre muy alegre. Él componía canciones, un pelado que en verdad tenía muchísimo talento, o sea, no lo supo aprovechar en su momento. No lo explotó, no le sacó provecho. Pero sí, él se encuentra en las redes sociales como Cosmen Rafael en su Facebook y ahí pues pueden darse cuenta que él era un muchacho muy caricativo.